Buenas noches. Damos las gracias a todos los que han aguantado hasta el final, para escucharnos también a nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias a Elena, a Juan, al CECIC, a Alto Roja. Y además, queremos agradecer no solamente a los que nos han recibido tan bien, sino a todos los que han participado. Porque todos los que han participado nos han dicho algo interesante para mejorar nuestro trabajo. Que nuestro trabajo, como veis, es la accesibilidad cognitiva. No sé si tú quieres decir algo, Fran, de presentación. Sí, bueno, que este proyecto que presentamos es producto de una alianza, o quizás poco atípica, que es una alianza entre arquitectos y una asociación de atención a personas con discapacidad intelectual. Esa Fania, esa A que aparece ahí abajo azul, a la que represento yo en este momento. Bueno, perdonad que pasemos así el micrófono, pero así intentamos hacer un poquito más ágil la película. Este trabajo que llevamos a cabo desde hace, bueno, yo desde hace 20 años, más intensamente desde el año 2011 que hice el máster en la Salle de accesibilidad y diseño para todos. Pero juntos, en lo que llamamos un maridaje, un arquitecto que trabaja, una arquitecta que trabaja con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en accesibilidad cognitiva, llevamos desde 2014 trabajando. Y recibió el galardón de la Design for All Foundation de 2015. Aquí hay dos temas que convergen, perdón que me ponga y me quite las gafas, pero de cerca veo con unas y de lejos con otras. No hay dos temas que convergen y no hay la segunda sin el primero y no hay la primera sin el segundo. Y eso es a lo que nosotros llamamos el maridaje. La accesibilidad cognitivo como técnica de diseño y evaluación es un modelo para diseñar y evaluar desde el espectro cognitivo. Y eso lo hace un arquitecta, muchos arquitectos y los técnicos. La metodología participativa que está registrada con registro de propiedad intelectual desde abril del año pasado, es una técnica de aprendizaje y evaluación de entornos y edificios. Y además algo importantísimo porque cada día, no podemos dejar de escribir porque cada día aparecen cosas nuevas. Y es una mejora de la memoria y el aumento y de la imaginación espacial de las personas con diversidad del espectro cognitivo. Por eso este maridaje no puede funcionar el uno sin el otro. Claro. Cuando hablamos de diversidad, del espectro cognitivo, en concreto en Afanias, que pertenece a un movimiento más alto, hablamos de la discapacidad intelectual. Entonces, sí que habéis estado dando muchas pinceladas respecto a los modelos de intervención para hacer accesibles los espacios, los entornos, el hábitat, en general, a las personas con discapacidad y, por ende, a todas las personas. Pero sí que queremos subrayar que la discapacidad intelectual suele ser la gran olvidada en los aspectos de accesibilidad por la especificidad de la discapacidad. Aún teniendo en cuenta que nuestro planteamiento no es un planteamiento específico para discapacidad intelectual, sino que es un planteamiento común para todas las personas. Bien, la discapacidad intelectual, que probablemente lo conozcáis, es otra discapacidad más que surge de la interacción de la persona con el entorno. A la hora de encontrarnos las barreras, cuando hablamos de discapacidad física y otro tipo de discapacidades, son claramente identificables. Ahora, los que estamos aquí presentes, por ejemplo, si nos quitamos las gafas, todos los que tenemos gafas, nos hacemos un acto de quitar las gafas, podemos comprobar rápidamente las barreras que podemos encontrarnos para poder continuar con este evento. Una persona con discapacidad intelectual no es tan clara la barrera, y quizás no es tan claro el apoyo que necesita para poder tener la autonomía y la calidad de vida que hemos estado hablando toda esta tarde. Entonces, precisamente, lo que venimos a explicar o plantear en esta tarde es cómo podemos conseguir los apoyos en el hábitat para que las personas con discapacidad intelectual puedan ser ciudadanos de pleno derecho, como el resto de los ciudadanos. Sí, lo que acaba de decir David, y él es un experto en derecho, en derecho a personas con discapacidad, lo dice la convención, no lo dice David, o lo digo yo. Es que lo dice la convención. La convención dice que hay que generar un sistema de apoyos. Lo que pasa es que ese sistema de apoyos todavía no recoge las necesidades, todavía, o muy poquito, muy poquito, de las personas con diversidad cognitiva. Que diversidad cognitiva no significa una persona con discapacidad intelectual, son las personas mayores, las personas que se desorientan, las personas que por algún motivo llegan a un sitio nuevo y no saben por dónde ir. Y entonces, ese sistema de apoyos, para nosotros, es el entorno y los edificios. Es el espacio. El sistema de apoyos no es la señalética. No son los elementos que vamos cuando se termina un proyecto y los ponemos para decir, bueno, este es el baño y este es el pictograma. No. Nosotros decimos, el sistema de apoyos está vinculado con la orientación espacial y debe ser el diseño de los entornos y edificios los que creen esos sistemas de apoyos. La utilización de los entornos y edificios no es solo física insensorial, es cognitiva. Porque para poder utilizarlos, disfrutarlos, el individuo debe incorporar y procesar el reconocimiento de los espacios construidos a través de complejísimos procesos mentales. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Los que acaba de comentar David. En nuestra experiencia, los protagonistas son las personas con discapacidad intelectual porque han participado en todo este proceso de construcción de conocimiento respecto a la propia accesibilidad cognitiva. Teniendo en cuenta que esta diversidad nos ha permitido distintas capacidades a la hora de interaccionar con el entorno y comprender dónde hay dificultades para estas personas. Pero, a la vez, nos han permitido comprender dónde todo el mundo puede tener dificultades para poder orientarse y deambular en los espacios de una manera comprensible y, por lo tanto, también segura. Es decir, cualquier transeúnte en entornos urbanos, usuario de edificios, públicos y friados, que no conoce el lugar, es un usuario nuestro, cualquiera. Ahora, nosotros trabajamos en las universidades y los estudiantes de las universidades no saben dónde está el servicio, la biblioteca o un aula de técnica de la construcción. Lo que pasa es que a esa persona, por sus capacidades cognitivas, le resulta más fácil encontrar todos esos elementos, tiene más recursos intelectuales que, a lo mejor, una persona mayor o una persona con diversidad cognitiva. Por eso, para nosotros, la orientación es lo fundamental. El origen de este trabajo que lleva ya 18 años llevándose a cabo es la orientación. Elena y Juan saben que cuando entramos aquí por primera vez dijimos ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ay! ¿Dónde está esto? ¡Ay! ¿Dónde está lo otro? Pero eso es donde llegamos, donde vamos, en las universidades, en las parques, en las plazas, porque ya tenemos adentro la necesidad que no es de esas personas, sino de todas las personas. Por eso, nosotros estamos trabajando, no solamente, bueno, con diseño, con la percepción, no. Estamos estudiando el cerebro humano, ¿vale? Y el cerebro humano está dividido en lóbulos, tiene otros elementos fundamentales, pero en los lóbulos cerebrales está todo el contenido de la persona, ¿vale? Y hay otros elementos que estamos estudiando y que nos sirven para trabajar con las personas, como son las neuronas espejo, las neuronas de concepto, y unas neuronas muy bonitas que yo estoy segura que Delfín le va a gustar mucho lo que voy a decir y que es, ¿cómo, Delfín, cómo son las neuronas? De Jennifer Aniston, ¿vale? Las neuronas de Jennifer Aniston. Esto es una investigación de neurólogos argentino-ingleses, las señoras inglesas se han ido, ¿vale? Pero nos han enseñado muchísimo a cómo tenemos que trabajar con las personas. Por eso, nosotros no solamente hacemos diseño, ¿no? Trabajamos con el funcionamiento y las capacidades cognitivas de las personas, ¿vale? Ah, y por supuesto, con el GPS cerebral que tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el contenido ya consolidado? Está en un libro que, bueno, hemos escrito, lo firmo yo, pero que aquí han participado muchas personas, incluso Raquel García Campillo, modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Pero luego seguimos avanzando, porque hicimos proyectos y ya están incluidos en los siguientes libros. Entonces, accesibilidad cognitiva, modelo para diseñar, ya tiene proyectos llevados a cabo. Valoración de la accesibilidad cognitiva. Entra el GPS cerebral, entra la neurona de Jennifer Aniston y entran las memorias. Porque lo que no podemos negar es que la persona tiene memoria. No podemos decir que las personas, como no tienen memoria, pues tenemos que poner un cartel para que lo identifique y que vaya de aquí para allí. No, las personas tienen memoria. Lo que pasa es que esas memorias son diferentes, ¿vale? A las nuestras, a lo mejor. Y luego, en innovaciones en la accesibilidad cognitiva, ya trabajamos después de los cursos en la Universidad de Alcalá de Henares, en entornos urbanos. Y ahí es Rosa donde te preguntaba, porque hemos hecho el análisis con el equipo de Afanias desde Atocha, solo hacia la Caixa Forum que fuimos a evaluar. Y las dificultades ahí, bueno, imagínate, 35-50 barreras cognitivas. Y el último libro que está por salir es Imaginación Espacial y Accesibilidad Cognitiva, que se mete mucho en el funcionamiento cerebral. ¿La guía la comentas tú? Sí, la herramienta que estamos utilizando como apoyo a que las personas con discapacidad puedan participar en las evaluaciones de accesibilidad cognitiva es una guía donde se recogen los principios básicos de trabajo para la accesibilidad cognitiva. Las personas, en este caso, participan y son constructoras de conocimiento en una metodología que llamamos metodología participativa, porque son los testadores, los apoyos que nos permiten, los ojos que nos permiten ver dónde están las mayores dificultades en el entorno. Al tener esta diversidad cognitiva que tenemos en la discapacidad intelectual, pero no todos son iguales, cada uno tiene características que nos permiten, además, encontrar dificultades muy específicas para distintas personas. Con lo cual, tenemos un abanico amplio de testaje que nos permite, desde ahí, hacer un diseño con los técnicos para encontrar soluciones conjuntas. De manera que las personas, los usuarios finales, están participando también en la mejora de la construcción del espacio, del espacio que ellos quieren usar como ciudadanos de pleno derecho. Estos, precisamente, estos participantes no son de afañas. Este es un centro de mayores, el centro de mayores Peña Grande de Madrid, donde se hizo exactamente lo mismo, pero con la participación de personas mayores, que son todas autónomas, pero que pierden su capacidad de orientar. Dentro de un centro de mayores que es pequeño, ¿vale? Pues hay personas que salen de fisioterapia, quieren ir al comedor, y a veces se despistan, no saben si tienen que ir para la derecha o para la izquierda. Y ahora, entonces, estaban agradecidísimas, porque ahora ya sabemos dónde está el baño de señoras, y no nos metemos en el baño de señores, porque les pusimos un color, un pictograma muy grande, muy grande, indicándoles el lugar hacia el cual debían dirigirse. Y estos participantes son niños que se dirigen al colegio, esto no es nuestro, esto es de Huesca, son Caminos Seguros en Huesca, que es una experiencia que se hace en Huesca, para que los niños dibujen sus recorridos entre las viviendas que están relativamente cercas y los colegios. Y se hizo un trabajo interesantísimo durante varias semanas con un colegio, y los niños participaron diseñando los elementos direccionales, viviendas, zona de residencia, colegio. Entonces, ahora rápidamente, lo que caracteriza al modelo son componentes espaciales que facilitan la orientación de las personas. Es el espacio como sistema de apoyos, como dice la convención, con sus pautas, patrones, y además, no solamente pautas y patrones, sino los protocolos de intervención para que puedan intervenir personas con diversidad funcional. Hay, básicamente, unos principios universales, unos principios del diseño, y uno de los principios universales, Javier, tú lo conoces, porque yo empecé aquí con unos artículos, el primer artículo se llamaba Laberintos, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Laberintos, bellos espacios de confusión. Y entonces se publicó en un periódico de AXEPLAN, y Javier y su grupo hicieron comentario sobre, y publicaron fotos, recuerdo de aquello, ¿no? Entonces, romper el efecto laberinto es el postulado fundamental de la accesibilidad espectro cognitivo. Lo que es laberíntico no es accesible. No es, no es, porque las personas, como tienen dificultades cognitivas, porque tienen dificultades cognitivas, si no tienen el elemento claro que lo conduzca, que lo oriente, que lo lleve, pues si es un laberinto, no van a saber cómo reaccionar. La atención como capacidad cognitiva de las personas con diversidades intelectuales es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque se confunden, y al confundirse, no pueden atender a lo que hay a su alrededor. Entonces, romper el efecto laberinto es fundamental, y eliminar obstáculos físicos y de la percepción, colocando referencias de contenido y de lugar. Esto está en los libros, esto es nada más que comunicaros a vosotros lo que hacemos nosotros, y vosotros, luego, si tenéis interés en este tema, pues hay bastante material publicado. Los principios del diseño son fundamentales también. Se habla en el código técnico de itinerarios accesibles, pero itinerarios accesibles, ¿para quién? Para una persona en silla de ruedas, para comunicar las rampas, los ascensores. Nosotros decimos que los itinerarios accesibles tienen que tener marcadores en secuencia, en secuencia, para que no se pierda la orientación. Que las personas sepan cada X distancia dónde están con respecto al origen y al destino. Luego, por supuesto, el tema de colores, que es agrupación-segregación, para facilitar la percepción a través de contrastes, como comentaban los compañeros. Y referencias con las semánticas de las formas, evidentemente. Hay una biblioteca en Kansas, cuya fachada es un libro. Bueno, no es un libro, es una estantería de libros. ¿Cómo se van a confundir? Y luego, los componentes del modelo, es la organización, los recintos, los centros focales, que son fundamentales frente a las encrucijadas, los conductores, una cosa que me inventé, que es la sinapsis, que es el puente entre dos espacios, y los atributos de color, luz y texturas. Y luego, finalmente, hemos tenido que crear unos equipos para los entornos urbanos, para dar las clases en Alcalá de Henares, porque en Alcalá de Henares son entornos urbanos. Entonces, hablamos de superficie, límite o piel, hileras o guías, objetos variables en dimensión y formas, y pantallas, que son los elementos que nos pueden ayudar a que las personas encuentren siempre los caminos. No tiene que ser una señal, o tiene que ser una flecha, o tiene que ser un cartel. Puede ser el propio diseño del espacio. Vamos a ir pasando rápido por la hora. Sí, porque queda cinco minutos. Esto es un trabajo que hicimos en un centro de personas de alta discapacidad. Esto es el centro de mayores Peña Grande. Esto es Peña Grande también. Y entonces, hay dos temas que son fundamentales. La secuencia de la accesibilidad, que es mantener la secuencia vertebradora. ¿Qué es la secuencia? La secuencia va a descubrir secretos para llegar al destino, igual que en una película. Por eso yo hablaba de película. Cuando tú haces una película, si la película te va dando, descubriendo secretos, ya te puedes imaginar quién es el asesino al final. Pues esto es igual. Si tú vas descubriendo a lo largo de tu camino los secretos, pero te los tienen que descubrir, entonces vas a llegar bien al destino. Y es la organización o desarrollo continuo y progresivo de claves para la comprensión fácil del espacio frente a las encrucijadas, que son puntos negros. Y entonces inventamos, entre comillas, la seguridad espacial cognitiva, la condición del diseño de entornos y edificios que a través de la ruptura del efecto laberinto y de la creación de un sistema espacial de apoyos, permite que se ratifiquen los requisitos DALCO. La SEC no perpetúa condiciones personales. Hace especial referencia a las condiciones del espacio. Es el diseño del sistema espacial y sus relaciones. La seguridad te dice acceso yo, te invito a entrar, salida, tienes que salir. Y las encrucijadas confunden. Bueno, esto forma parte de los libros y estos son unos dibujos, como ejemplo, que tenemos en el libro de Entornos Urbanos. Como el señor se dirige hacia su destino acompañado por un árbol que le va diciendo, mira, pasa al siguiente, pasa al siguiente y llegarás a tu destino. Son espacios que hablan, por eso el libro se llama Espacios que hablan a las personas. Recomendaciones que se incluyan estas determinaciones para la comprensión espacial y la seguridad cognitiva en una normativa específica del Código Técnico. Para que importantes decisiones no sean solo resultado de la voluntad o el trabajo comprometido de los profesionales, instituciones y usuarios. Y entonces... Como no nos queda mucho tiempo, simplemente comentar que lo novedoso de esta metodología es que las personas, los usuarios finales, forman parte de todo el proceso, tanto de la evaluación como de la construcción de aprendizaje. que quizás nosotros estamos más acostumbrados en nuestro centro de discapacidad que sea así y nos han dicho también que en relación con la arquitectura es una de las nuevas tendencias y una de las nuevas líneas de trabajo tener en cuenta el usuario final. Para nosotros es fundamental que como personas con discapacidad que son con la idea de ciudadanía activa puedan ir gradualmente aportando mejoras al entorno y no solamente sean sujetos pasivos de los cambios sino que participen en el propio proceso de cambio. Lo que hemos descubierto en las experiencias de adaptación y de testaje con las personas es que realmente aportan y aportan mucho contenido a estas evaluaciones y aportan en las que nosotros no caemos porque no las vemos. Ellos ven lo que nosotros no vemos. Esa es la parte más importante de la metodología. En la metodología, bueno, me insiste Berta que lo lea, hay un aprendizaje de un método para ellos también y una posibilidad de enseñar ese método a otras personas. Vamos a seguir avanzando que nos han dado ya el tipo. Yo creo... ¿Ya terminamos? Sí. Vale. Sí. No, ya está. Es decir, formarse... Claro, no. Es que ellos se forman aprendiendo conceptos con los cuales luego trabajan. Esa foto es de la Universidad de Cartagena de un curso donde las personas estaban aprendiendo... Hemos tenido que traducir el lenguaje a un lenguaje que las personas con discapacidad manejen. Incluso han construido un lenguaje propio para poder intervenir en accesibilidad cognitiva. Y luego, también, lo que hacen es un trabajo de socialización y de formar a otros. Personas con discapacidad intelectual van a las universidades a dar derechos de las personas con discapacidad. Aquí van a hablar de accesibilidad que es un derecho también para ellos. Esto cuéntalo rapidísimo y termino. Que pasado mañana en un congreso del sector de la universidad intelectual vamos a comentar esta experiencia y además lo que le resultaba muy curioso es que venía una arquitecta porque realmente en la discapacidad intelectual solo trabajan psicólogos, orientadores. Entonces, para nosotros es muy interesante y además es una oportunidad muy importante el poder compartir con otro sector totalmente distinto a nuestro mundo como es el de la arquitectura las necesidades de las personas y el haber sido escuchados y también recibidos en distintos entornos como en la UPM como aquí en el CSIC y como Converta y su asociación. Con lo cual, pues muchas gracias por el interés demostrado y por aguantar hasta ahora. Muchas gracias.